Saludos televidentes, les habla Lucy Ruiz, gestora cultural. Como representante de Fundar y del Gremio Artístico, en nombre de nuestra directiva, los invitamos a que nos unamos en esta Donatón del 17 al 19 de julio en un gran concierto virtual Pro Artista Mayor Fundar. Haz tu donación en la cuenta que aparece en pantalla. Gracias.